Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Reinado de Murillo en Tabacuba inició con protesta de campesinos. Los cubanos solo pueden vender cosechas a Tabacuba, que procesan y exportan habanos y cigarros. Alegan amenazas de multas y de pérdidas de sus tierras cedidas en un usufructo por el Estado. El gobierno tapa el descalabro de la economía cubana en su intento de captar capital extranjero. El Ministerio de Economía habla de mejorar la situación mientras los cubanos se ahogan por la hiperinflación. Omicron, la variante que atemoriza América y que ya llegó a Canadá. Los positivos fueron registrados tras llevarsele a cabo pruebas a dos personas procedentes de Nigeria y se sospecha que otros dos residentes en Hamilton, al suroeste de Toronto. Lanzan iniciativas de recaudación de fondos para presos políticos del 11 de julio. Las contribuciones para comprar alimentos y artículos de primera necesidad serán canalizadas a través del grupo privado de Facebook llamado Ayudas a los Valientes del 11 de julio. La OCDH impulsa campaña ante la UE para visibilizar represiones del 11 de julio y presos políticos en Cuba. Esto va mucho más allá de un simple número. Cada preso tiene familia, muchos tienen hijos y tenemos que hablar de esto. España confirma presencia de la variante Omicron. El lunes el gobierno de España confirmó la presencia de la variante Omicron del coronavirus en su territorio. Estados Unidos retira oficialmente a la FARC de su lista de grupos terroristas. Los cargos por narcotráfico y otros crímenes contra los miembros de la guerrilla no desaparecen. Madre de tres niños pierde todo por incendio en Havana. El trágico suceso, del que se desconocen las causas, provocó una llama a la solidaridad en las redes sociales. Preocupación en Cuba por pasajero proveniente de Sudáfrica positivo al coronavirus. Se trata de un paciente de 41 años en el municipio de Placetas, en Villaclara, al que se realizó un PCR confirmatorio luego de su llegada al país el pasado jueves 25 de noviembre. Denuncian condiciones deplorables en baños del Hospital de Mayarí, en Holguín. La mala atención del personal médico y sanitario también fueron criticadas por la usuaria, quien afirma que su abuela recibió la primera visita del médico luego de 48 horas ingresada en el hospital con síntoma de isquemia cerebral. Bruno Rodríguez patalea en Twitter por sanciones de Estados Unidos a birros castristas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, firmó el comunicado donde se detallan las sanciones impuestas a varios funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Díaz Canel aclara, no cerraremos fronteras. Las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias cubanas, así como a la intranquilidad creciente a nivel global por la nueva variante Omicron, ha hecho que Díaz Canel saliera rápidamente a precisar que Cuba no está cerrando, ni piensa cerrar por ahora sus fronteras. El activista cubano Rudel Montes denuncia que la periodista oficialista cubana Bárbara Miranda ha participado en actos de repudio. El activista cubano aclara que la periodista responde a la política directa de la dictadura y trabaja para TV Bandera y Radio Ciudad Bandera, además que en varias oportunidades la vio entre las turbas castristas. Cubana Mercy Olivares con atrofia muscular duerme en la calle con su abuela de 84 años, todo cambió desde que yo dejé de denunciar, que dejé de ser firme a mis ideas y eso no va a pasar conmigo. Denunció además, en su publicación comentó que se tuvo que salir de la casa que rentaba por las presiones de la seguridad del estado al dueño de la vivienda, ya que ella no aceptó la propuesta de un ingreso en el citado hospital para que dejara su activismo. La variante Omicron de la COVID-19 ya llegó a América Latina luego de que se confirmaran dos casos activos en Brasil. De acuerdo con la prensa local, una pareja desembarcó en el país sudamericano procedente de Sudáfrica el pasado 23 de noviembre y fueron sometidos a nuevas pruebas dos días después, cuando ambos fueron diagnosticados con COVID-19. Posteriormente se confirmó que se trataba de la variante Omicron. Más de 70 intoxicados por contaminación de agua potable en Santiago de Cuba. El policlínico de la localidad dio la alerta el pasado viernes 26 tras el subido aumento de pacientes aquejados de vómitos, diarreas, fiebre y síntomas de deshidratación. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.